Presidenta, yo nada más para sumarme a la felicitación y a la alegría a la que nos invita a sumarnos el triunfo del día de ayer de la coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado de México. Nuestra compañera de nuestro partido político ha sacado al partido que estuvo al frente por 93 años, claro, en compañía de nuestros aliados, por eso dije que en coalición, porque sumados y unidos sí se puede, fuera el régimen de opresión, de exclusión, de discriminación, de dispendio y de corrupción que hasta el día de hoy reinaba en el Estado de México. ¡Viva la democracia!